Muy buenas a todos espectadores de mi canal de Youtube Seguimos aquí con World Racing En este caso vas a hacer 4 misiones más Me parece que serían de la 18 a la 21 Si no recuerdo mal Si creo que es más o menos por ahí Y en este caso vamos a hacer eso La primera de todas es perfección Necesitamos conocer los límites del C32 AMG Sports Coupé En la pista de carreras Da 4 vueltas cada una por debajo de 1.45 Un colega te marca el ritmo en un C112 El C112 si no recuerdo mal Es el otro prototipo de El otro prototipo de motor rotativo 163 ya noticias Por cierto la siguiente carrera después Esto sería la ciudad 14 Wow circuito rápido La primera cargada del Campanol Va a ser un circuito muy rápido Y nos han dado El E55 Family Art AMG Meh La verdad es que no me niego a usar ningún coche familiar Me gustan A ver no es algo No es en plan Es que odio los coches familiares No los coches familiares me gustan Solo que para esto es un pecado Es como por ejemplo Cuando Volvo uso el 850 Turbo Para el turismo Si es en plan Por Dios Dios No Es un puto Es un puto familiar Para meterle 200 kilos de equipaje No para correr No sé es una de esas cosas Que no me Bueno aquí están hablando del tema mono Lo que hago yo siempre Intento ocupar la pista Como los coches de Ponte Turbo y del Valle No tendrán mucha más potencial Que el tuyo Sería imposible adelantarte Pero hazlo de modo limpio ¿Qué coño? Yo no lo hago limpio Yo lo hago punta para como sea A ver es una Mira es carga avanzada Venga Deu Joder que aceleración tiene mi coche ¿Qué es esta primera curva? Era 1.45 Me parece que ahora Tengo que tomar la desviación A la izquierda creo No estoy seguro Pero me parece que es la desviación A la izquierda Si Vale venga Por fuera de la pista Nada más por fuera Por si yo te la llevo en este juego No es que frene mucho Simplemente te jode la aceleración Pero no te No te decelera Debería dejar de salirme de pista O sea si por cambiar Tiene que rodar 4 vueltas por debajo De 1.45 Puede ser que pueda hacer 1.43 O menos Porque en teoría El 612 lo que me hace Es marcarme un ritmo de vuelta Eso de 1.45 Supongo que a lo mejor De 1.40 al 4.5 O algo así ¡Hala! No entiendo como he cortado la curva de esa manera Curva 110 kilómetros por ahí Prácticamente todos los coches Que te puedas imaginar Aquí he intentado hacer el truco De meter la rueda Por dentro del piano Y no me ha salido Aquí lo he intentado otra vez Me ha salido algo mejor No mucho Y creo que el ritmo de 1.45 Es una exageración Porque madre mía 1.37 ¿Sería un play? ¡Oh! ¡Métete! ¡Métete! La verdad es que Se puede hacer muchísimo más rápido De eso de lo que te piden La verdad es que Sabiendo de esto Estoy por arriesgar Bastante menos en esta sección No me es necesario Aquí intentando entrar tarde Gira, 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 gira La verdad es que supira una barbaridad ¿Eh? Recuerdo en la otra misión En la misión en la ciudad Que hice No supira de esta manera La verdad es que Siempre he tenido la teoría De este circuito Este asfalto agarra más que el resto Siempre he tenido esa teoría No sé si es correcta Pero no se da esa sensación Si tú pruebas un coche De estos de Bueno, no sé Yo qué sé Incluso los de carrera Los pruebas en un circuito En la carretera Los pruebas en la pista esta Y da la sensación De que agarra muchísimo más Apurando mucho menos Esta última curva Y vamos a ver Que esta vez Creo que se puede bajar Hasta el 36 ¿Se baja hasta el 36? Sí 36.5 Ok, ahí básicamente para el coche No sé, ni he querido rectificar La dirección a siempre Es que no sé No entiendo por qué me han pedido Un 1,45 Es que es estúpido Una prueba que no es tan estúpida Que esa me parece que esa ya llegará Es una que tengo que seguir Al C112 con un C111 Eso es más complicado Creo recordar Que es más complicado O sea, ahora a lo mejor Ahora a lo mejor la hago Y me la... Y vamos Y destrozo el cronómetro ¿Ves? Esto sí que te frena Esta arena sí Si no me golpeo Va a ser por el canto duro ¿Se ha metido por la arena? Ah, no Se ha conseguido mantener en el asfato Bien, he hecho campeón Bueno, ahí puerta con puerta Un adelantamiento Simplemente quiero señalarle Porque soy más rápido que él Joder Si dejo de calarme Sería bien Ah, animal Vale, ok Eso ha sido completamente ilegal Pero ha sido cuestión de honor Pues me voy a acercar Bastante más al 145 141 Por ejemplo eso O sea, primera curva normalmente Siempre la hago más rápida Que cualquier coche Da igual que coche lleve Siempre la hago más rápido Que el vecino No sé Que me da bien Wow Ahí frenando bajo Bajo el blau punt O como se llame Nunca se ve exactamente Como demonios se pronuncia eso Ahí el coche como siempre Quedándose muy ligero Intentando derrapar Aquí intentando no usar Toda la anchura Para poder trazar un poco Esta curva Aunque luego no lo consigo Porque soy idiota Aquí intentando abrirme Un poquito Más de lo normal Para hacer bien esta curva Wow 110 El helicóptero bajando Pasando súper bajo Me ha recordado aquella vez Que les pasó hace un par de años En Bathurst 1000 Aunque en aquel entonces En aquel entonces Fue muchísimo más peligroso Por dos cosas Vida real Y segundo Fue en la recta En la recta más rápida del tributo Fue en Conrad Strait En la recta en bajada No sé Digamos que Además de uno Se cagó vivo Bueno Cuando lo vieron en televisión Fue en plan Joder Casi Casi se matan aquí mismo En el circuito Bueno Ya está Ahora es que ha sido bastante estúpido 100% 45% de experiencia 95% en rendimiento 20% en juego limpio ¿Qué coño? Bueno es verdad Porque solo hace un rival Claro Este es el de El de seguir O no Este a lo mejor No es el que yo digo Bueno Lo vamos a quitar De planificación Asunto candente No recuerdo cuál es este Eliminamos perfección Porque ya la tenemos hecha El público en general Todavía está de doble Por el SL 73 AMG Demuestrales que el nuevo SL Es por lo menos tan raro Como su predecesor Pero nuestro que es el escandaloso Ante carros L55 AMG Lo que sí que es Ah no Pero este no es Este no es el de Mónaco ¿El de Mónaco cuál es? El de Mónaco tiene que estar Todavía mira abajo ¿Veis este? Super leyendas Super leyendas Es el SL 73 AMG Con la nieve y tal Esos cánceres El circuito Interesante Pista grande Y hemos desbloqueado Seguramente otro 55 AMG Para el mejoro similar Oh C112 Hola auricos Ahora lo vamos a explorar Vamos a explorarlo Por lo dios Es uno de los concept cars Si no recuerdo mal También motor rotativo Bueno eso 408 caballos 0 a 100 en 5,9 Velocidad máxima De 250 Seguramente limitado Es bonito La verdad es que Este es otro coche Que por ejemplo Deberían haberlo De hecho un coche de carrera Al menos Yo qué sé O si no Hacerlo de verdad Intentar Intentar Hacerlo legal Y luego meterlo En carreras También Bueno Te están diciendo El tema Quita la BS Y el ASR Que es muy divertido De llegar Tu puta madre Bueno La HR Yo he hecho La mitad Pero igualmente Tu puta madre La verdad es que Estoy por subirle El realismo A lo mejor A un 50% Y activarle la SR Por Ya sabes Por igualarlo Pongo una cosa Y quito la otra Joder Es un duelo No me gusta Ah mira Es verdad Esta es una de las pruebas Con límite de daños Esta es una de las pruebas Con límite De daños A ver Es un límite de daño Es medianamente amplio No sé Eso es un 15 o un 20% Creo Minimo Un 15% Pero bueno Es mejor No dañarlo Oh por Dios Ya recuerdo Esta zona La recuerdo Y teniendo en cuenta Lo mal que le ha dado Este coche De delante Las colquillas En su vida En México No sé Que tal Le va a esta Bueno la verdad Es que ahora Ah ya recuerdo Esta prueba Esta prueba La hice Es un coñazo Es un coñazo Básicamente Porque es muy larga Y el SL73 AMG No es tan bueno Y aquí normalmente Daña el coche No es tan complicado Dañar este coche Pero bueno Eso Con la diferencia Que seguramente Lo voy a conseguir Sacar al Al SL73 AMG Se puede conducir Tranquilo No es una competición Donde debas Conducir Completamente A fondo Nadie te va a pedir Que conduzcas A fondo El otro coche No es tan rápido Lo único Bueno Lo típico De bueno Más rápido Más rápido Conduces Más rápido Terminarás Esta carrera Tú eliges ¿Quieres Acabarla pronto O quieres Simplemente Acabarla Por ejemplo Sin ningún tipo De daño Aparte de eso Como es la ciudad Tampoco Tampoco es tan habitual Dañar el coche Sigo por la mitad Porque no sé Para donde tengo Que girar A ver Tienes curvas Como esta Donde Por ejemplo Si que puedes Dañar el coche Y ya veis Eso que fácilmente Pues ya Tres segundos De ventaja Y es que El SL73 AMG Es un pelín Más Es más malo A ver No por mucho Pero es un pelín Más lento Creo que algo Más pesado También Vale Aquí Fatal Y por cierto Lo de escandalosamente Claro Luego se ve Por ejemplo En eso Lo de la carrera De 700.000 dólares Y 700.000 dólares Un poquito más Es lo que cuestan 6 SL55 AMG De esta generación Si son más precios Aproximadamente El precio total Es 700.000 dólares Bueno Llevo un par de toques Con el muro De momento Todavía No se ha activado El 1% De daño Para que se agradece Y ya estoy llegando A la parte final De la carrera Porque me hace Que ya solo queda Este giro a la derecha Este giro a la derecha Y poco más Si porque Por ejemplo Esta es la Y a la izquierda Hace la bajada Que hemos hecho antes ¿Veis? Ya te cruces Sin señalizar No, no, no Es el siguiente Creo Pero bueno Es el de Si, este cruce La entrada Es muy complicada En este circuito Bueno La verdad Es que todos los circuitos Que tengan esta curva Ahí Toda esta sección Normalmente Pues la entrada Es muy complicada Es que ¿Veis? ¿En qué carrera Voy a conseguir yo eso? Hacer un trompo así En la segunda vuelta Y salirme con la mía Eso solo me pasa En la ciudad En el centro de carreras Y por ejemplo En algún duelo de esto Es por eso Porque el otro coche Es mucho más lento Que el mío A ver Que tampoco es extremo Tampoco es ajeno Pero si que es verdad Eso Que el SL73 AMG No está tan preparado Este coche Tiene sus cosas malas Pero sigue estando Bastante mejor Eso que Que el 55 AMG El 73 AMG Si no lo recordáis Es el coche De mediados De los 90 Perdón Se parece un poco A un La verdad Sigue la estética De los Mercedes De aquel entonces Vale Pero eso ha sido Completamente estúpido Se pasó Intentando Mantener una buena línea Buena Y esto era Y esto era A la derecha ¿No? ¿Te va a la derecha? Sí Bueno Perdón No No sé Ni en qué punto Del circuito estoy Ahora es a la derecha Si esto es La larga recta De bajada Y luego es La especie De nudo De corbata Solo que esta vez No es el nudo completo Sino que simplemente Es la parabólica En bajada Que por cierto Que complicada es Con este coche No sé Esto va a ser Una carrera Medialmente Bueno Bastante aburrida Simplemente Intentar conducir bien Que no sé Si lo estoy Haciendo Yo creo que no Tengo mis dudas Y bueno Simplemente Por saber Arriesgar No tienes que arriesgar Y en el resto Puedes dejar Correr el coche Wow Joder Sin daños Que la verdad Es que ya me empieza A sorprender Ya me metí Un machucazo De los espectaculares Por suerte En este juego Salvo por cosas Así muy excepcionales Rara vez Sumas más De un 7% Incluso Si tengo un accidente Completamente espectacular Tampoco voy a perder tanto Aquí bueno Supongo que el tiempo De vuelta no va a mejorar Por culpa del trompo ese Aunque bueno Se me ha empeorado Por un segundo Así que Así que Supongo que sí Que conducio rápido En esta segunda bota Es que la verdad Es que es un cambio Un cambio De nivel De pendiente Muy bestia Pasa De una subida Muy bestia A lo mejor De más de un 7% A casi plano Y claro Es que el coche Ahí lo que hace Bueno Es que se desestabiliza Por completo Vamos coche Lo que me extraña Es que todavía No he dañado el coche En esta bajada Antes lo sabía A menudo Me sumaba mínimo Un 1% Y a veces Hasta más Básicamente bueno Porque se suponía Eso que era Como si Mordiera Mordiera muy fuerte Con el spoiler Con la parte delantera Y la matrícula Y tal Aquí sacrificando Esta Intentando Meternos bien En esta Aquí era A la izquierda Bueno Nada especial No sé 10 segundos De ventaja Y lo que nos queda Os recuerdo Que he tenido Un trombo Si hubiera conseguido Recuperar la tracción Un poco antes Esa curva Hubiera sido Prácticamente perfecta Con el derrape Lo que pasa es que Ahí entraba Eso De luego Recuperar la tracción Un poco tarde Quizá No sé Es que Ahora mismo No sé No sé En qué pensar Estoy simplemente Conduciendo Como dirían Los otros En inglés Clocking Labs ¿Cómo era? Tickering Labs Simplemente Deshaciendo que el contador De vuelta Suba ¿Veis? El tremendo golpe Que he dado Y simplemente Es un 6% No es nada Nada como para preocuparse Es una pérdida de tiempo considerable Por Dios ¿Habrá algún día Que haré bien esta curva? Porque realmente Me gustaría Estoy intentando usar El subviraje De este coche A mi favor Y no hay manera Lo intento hacer derrapar Para que haya un momento Que pille tracción Y me meta Dentro de la curva No hay manera Y por ejemplo Otra vuelta Que a lo mejor No vuelve a ser La vuelta más rápida De carrera En este caso La vuelta inaugural Va a ser la vuelta rápida De carrera No, tampoco Vuelta rápida ¡Wow! Ahí no me he comido El guardarra... Bueno, esto no es Esto más que un guardarraíble Es directamente un muro No me he comido El inicio del muro De milagro Pequeño golpecito Ahí en la parte Trasera izquierda No hay manera De usar El subviraje De este coche A mi favor Casi siempre Consigo una manera De usar El subviraje De un coche A mi favor En el clase A lo hago Ahí he intentado Usar eso A mi favor El hecho De estar apoyado Contra el muro Estaba dando toquecitos Pero ya ha habido Un momento Que así en plan ¡Nope! Joder Si dejara de cagarla Estaría bien Estoy fatal ahora Al final La vuelta rápida Va a ser la inicial Poca broma ¿Veis? Esto es lo más parecido Que he hecho A aprovecharme Del subviraje Ahí no estaba mal Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto ¿No? No sé Si probablemente Ha sido eso Yo he hecho Un 360 Ahí Bonito Al público Lo único bueno De este coche Es que Como es un 55 AMG Y tiene como 400 caballos de potencia Mínimo 370 No me acuerdo exactamente Creo que son 390 O 400 O 400 Creo que Creo que son 400 Más o menos Lo bueno de este coche Es que fácilmente Consigues hacer derrapes Muy bonicos Otra cosa que me he planteado Es usar mini toques Del freno de mano Para meter el coche en curva Pero eso no Si va a funcionar Ya sabéis Al entrar así Darlo un toquecito Pero no funciona Creo que lo acabamos De ver bastante claro No sé Son esas cosas Que antes he intentado probar Por el tema Por probar ¿Qué hago? ¿Otra vez? Menos mal que en estos juegos Tengo una habilidad Tremenda para recuperarme Bueno, por lo general A veces no Y a la hora De este paso Lo que puede ser Es que el SL-73 AMG Se motive y me gane Que si me pasa eso Me suicido Básicamente Ya sé que esta vuelta Va a ser penasamente mala Quizá un 323 O 325 Pero joder Bueno, no 323 Pero mínimo 320 Sí, un 323 Podría ser perfectamente Ahora que miro Todo lo que me queda Y tal O más Más de 323 Por Dios Fisco de carrera A fondo ¡Paca! ¡Yeah! 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 ¡Ah, venga, hombre! ¡No me pongas bien! ¡Carloven! Con lo que me había quedado Otro Nada, este no me interesa Voy a cortar el vídeo aquí Bueno, voy a aprovechar Guardo, corto el vídeo Pero eso no es Final de episodio Tranquilos Nos quedan dos misiones más Así que nos vemos En cosa de medio minuto Bueno, como veis Estoy simplemente A 200 metros De conseguir los 500 kilómetros Ya de recorridos No me he desbloqueado Ningún coche Japón 6 Puede ser un circuito Bastante negativo Para mi Tanto mi conducción Como mi coche Ah, bueno La desbloqueo ¿Cuándo corro Japón 6? Ah, mira Ah, mira Pues va a ser En el siguiente campeonato ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Me va a servir Como entrenando Y en este caso Pues es un SL280 Para ahora Coche que está En la sección De clásicos Creo En clásicos Coches de mi época Perdón Bueno, es un muerto Perdón 170 caballos De 0 a 100 En 10 segundos Y solo 200 kilómetros De lo que apunta Pobre Perdón Coches disponibles Después de este De esto Seguramente Esta Seguramente Se va a hacer El K430 Pero bueno Eso Coche de apenas 170-180 caballos Y Esta carrera La que contaba Con un minuto 40 de ventaja Y tengo que evitar Que me parece Que son dos O tres Mercedes 300 SL Bullwins O 300 SL Roadster No estoy seguro Me alcancen El problema Es que Estos coches Son mucho más rápidos Que el mío Así que Puede haber problemas No sería raro Ya veremos a ver Qué sucede Va a ser complicado Puede ser complicado Sobre todo eso Sobre todo Después de la mierda De carrera Que he hecho antes Con el Con ese décimo Décimo de NG Si vuelvo a hacer eso Estoy muerto Se ha matado uno Se ha matado uno De los 380 SL Pagoda Este es un coche Donde es bastante importante Mantener la Inercia Básicamente por el tema De ponerse Que no hay potencia A falta de potencia Lo que tienes que hacerlo Es sustituirlo Con inercia Y la verdad Por ejemplo Lo de los 300 SL Me va especialmente miedo Ahora que lo estoy pensando Porque si voy líder No tengo referencia de ellos Y eso puede ser equivalente A cagarme de miedo Cuando los tenga encima Si los lleva a tener encima Claro Si no los tengo encima La verdad Va a ser una carga Bastante normalita Casi 12 kilómetros Con estos coches Bueno, perdón 11 y medio Si, de 11 y medio A casi 12 hay un puñado De momento Me estoy animando Un poco por el tema de eso Porque veo que la diferencia Es favorable a mi Significa que lo estoy haciendo bien Lo que pasa es que No se si estos realmente Son mis rivales O mis rivales Son los 280 SL Hay los 300 SL Y esto simplemente Es por hacer bulto No se, tengo esa duda Creo que es una duda razonable No se, de momento estoy intentando Básicamente mantener la inercia Dejar que el coche corra Me dan un miedo tremendo Estas zonas Porque esto yo sé que aquí El 300 SL Semana 140 Si quieres Por cierto Ya han salido de meta Para más bien Con esa salida de curva Pero bueno Es que este es un coche Un pelín demasiado tranquilo Para mi gusto A ver Como mínimo en temas de conducción No está tan mal Subvira un poco Pero bueno Es lógico Por la edad del coche En aquel entonces Los coches O subviraban mucho O sobreviraban mucho No tiene unas muy buenas frenas Todo se ha dicho Cosa que hay que decir Acortada Pero la verdad es que Me da un poco igual En teoría Los 300 SL Siguen Eso A más de un minuto De nosotros Porque si os digo La verdad Este circuito Les favorece bastante Es muy rápido Es un circuito rápido Que sea tan rápido Obviamente Les favorece Y vamos a ver Empieza el canguelo Porque ahora En teoría Hay un momento Dentro de poco Eso Que en teoría Van a estar A unos 50 segundos Detrás nuestro Ah, mierda Fallo aquí Al salir de curva Fallo, fallo, fallo Entonces ahora Ya estará en la parte final Al lado del lago Más o menos Que acá está Es que no lo sé Es que realmente no lo sé La verdad Me encantaría Tener una referencia De donde demonios están Porque no lo sé Y tengo un miedo Tremendo ¿Veis? Matemáticamente En teoría Ahora están pasando Por meta A ver Estoy hablando De matemática No que sea así Ah, por Dios Qué tensión Aunque el coche Aunque a lo mejor Ahora veis una conducción Relativamente tranquila Aquí dentro de mi cabeza Yo estoy ahora mismo Sufriendo como un condenado Porque no sé Realmente qué esperar No sé si estoy No sé si voy bien No sé si voy mal No sé si me están comiendo El espacio No sé si tengo margen Espero tener margen La verdad Realmente lo espero Porque si esto Se tiene que decidir En la parte final A mí me da algo Es que este coche Es muchísimo más lento Es que Realmente el minuto 40 No es tanta diferencia Lo mismo es eso Al menos parece ser Que estoy corriendo bien O sea que Bueno, ostras Para mí eso es Genial Maravilloso Espectacular Mira, una buena salida De curva Con este coche Eso sí que es verdad Que parece ser Que se me da bien Este coche Me da Un buen paso Por curva De curva De curva De curva De curva Y si no están ya los 300SL encima nuestro Significa que yo diría que ya no llegan No, porque a ver, esta zona ya no es tan rápida Esta zona, a ver, sí, el 300SL sigue siendo más rápido Pero ya no es por tanto Así que bueno, puede ser que ya tenga la victoria bastante asegurada Sí, yo creo que tengo la victoria completamente asegurada Ya no me van a quitar 6 segundos en lo que nos queda Pues vaya, misión más sencilla Wow No sé ni qué opinión Bueno, sí, eso, simplemente wow Esa es mi opinión Creo que he hecho un carrerón Juraría que he hecho un carrerón Pues puede ser que Janet y Samantha fueran los 300SL Y que ni de coña se hubieran acercado A ver, yo sé que he marcado un ritmo muy alto Le habrá arriesgado bastante con el 280SL pagoda Pero no sé Ay, perdón A ver, un momentillo A ver, estaba eso, un asunto candente Nada especial ¿Saldrá ese tercer lugar con una ventaja? Ah, no, era el W196, perdón Pues el W196 es una mierda de carrera ¿Cómo que nos puede ser que un W196 no lo haya hecho? En una exhibición estamos organizando una carrera para resaltar las cualidades deportivas del 9SL55 AMG Desfinalizar por lo menos en tercer lugar en esta carrera Extensión 1 Extensión 2 Y ya está Parece ser Y me han dado el E55 AMG Otro tope de gama Cuando con ese coche luego tiene un tope de gama extra Que es el coche de prueba C55 AMG Que es básicamente el E55 AMG Un poquito aligerado Y luego le tienen sumado ¿Qué sería? ¿Qué sería? Podría Ah, no, por cierto El E55 AMG Que solo son 350 de la 4K En ese gran, ¿no? Pero bueno, en este caso El E55 AMG No creo que nos dé problemas Vamos a guardar, por cierto Porque esa carrera nos ha ido muy bien 511 kilómetros 87 coches Y 7 campeonatos Y bueno, el 27 Bueno, a ver No creo que Esta carrera me dé estresivos problemas No lo creo realmente Aparte de terminar el tercero Ni siquiera terminar el primero Supongo que volverá a haber límite de daños Porque las pruebas con los coches más caros Suele haber límite de daños Así que veremos que tal va Voy a creerme Pero creo que hay límite de daños Ahora lo vemos No sé, a ver, ahora No estoy seguro Pero juraré que es así Ah, no Mira, en esta A ver qué más cosa Acorda de que yo quiero el E55 AMG Capotado Será hijo de puta ¿Por qué coño frenas? A ver si me deja levantar Joder, que pronto frena Un coño Chicos, podéis dejar el correo del coche un poco más No pasa nada ¿Sabéis que hay algo peor que un coche que suspira? Que es un coche que suspira y luego sobrevira Eso es cáncer Y este coche lo tiene Por un lado quiere entrar en la curva Pero luego eso En cuanto le metes potencia No quiere salirse de esa curva Ah, 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 ah ¡Me cago en la puta! ¡Ay, qué que me entra, coño! Y si, es la orquilla Uy, se me llega a salir bien Por cierto, primera visita que hacemos a esta zona Es parecida a las otras extensiones Bueno, más parecida a la primera extensión que a la segunda, por ejemplo La segunda es muchísimo más rápida ¡Joder! Voy mucho más rápido que él Estoy cortando vasca a dos por tres Simplemente con tal de no comérmelo enterito Ya es esta que es básicamente bueno Hacer hilo en la aguja No sé qué demonios estoy haciendo por la línea de carrera Estoy tan obsesionado En no seguir a este tío A doblar por culo ¡Ah! Odio profundo, odio profundo es lo que siento ahora Y aquí es cuando nos vamos a incorporar A la zona A la zona de esta Tarquilla Y ya es la zona Y ya el final es el final corto Y bueno, ya a la misma otra día Hemos visitado todas las extensiones del circuito Hay cuatro Está el anillo interior y luego el cuatro En este caso estamos usando un gigante Ah, no, mira Ah, no, sí Usamos solo la segunda ¡Ey idiota! Bueno Conos, pero coño Me encanta como vuelan La verdad en ese sentido es una cosa que está bien Aparte puede llegar, si no recuerdo mal el tiempo De llegar a crear lag en este juego Bueno, Poppy Porque este no es un juego online Puedes llegar a crear Poppy Únicamente con los puñeteros coros Es una estupidez para mí Me gusta Por cierto, he debo ir a hacer bastante mal Esa última sección del circuito Porque se han agrupado todos La verdad es que no se me da No se me da bien con este coche El circuito es el centro de pruebas Obviamente se me da bien Vaya aprovechando el badén que hace ahí un poco Un pequeño agujero para usarlo Para eso, para pillar fracción La verdad es que estoy intentando hacerlo de más simulación Y meterle la SR No se, creo que puede ser un buen experimento Por cierto, esta es la última misión Así que bueno Darme, yo que sé Como ocho o nueve minutos Bueno, no, perdón Menos de siete minutos Son seis minutos Y se acaba el episodio Más o menos, no estoy seguro Bueno, esta curva completa Anda a fondo Y luego está esta sección Esta sección es odiosa Bueno, eso odiosa depende del coche En algún coche es medianamente bonita Bueno, un solo aceptable Me he esperado más Y aquí, la horquilla La horquilla, bueno sí, la horquilla final Sí, prácticamente es la última A ver, la última puedes discutir Que es una curva tan, casi tan cerrada Como una horquilla Pero yo diría que no vamos a considerarla Como una horquilla Aquí obviamente faltan conos Solo nos quedan esos cuatro Y en cambio conos volando Por todos los lados Vamos a intentar cargar a nosotros más No sé, recuerdo que antiguamente He intentado completar este juego varias veces Nunca lo he llegado a conseguir básicamente por falta de motivación Y recuerdo una de las veces que yo en aquel entonces jugaba Me parece que era con la simulación y llegar a caer a cero Recuerdo hacer esta carrera Y dedicarme exclusivamente Y dedicarme con bastantes ganas A derribar todos los conos del circuito Todos No dejé uno vivo No sé, lo recuerdo Es una de esas cosas que tengo memoria para ello Y recuerdo que lo que más me costaba eran estos Vale No sé, es un entretenimiento moderno cualquiera Claro, cuando la carrera es una monocopa Y encima de eso es una monocopa En un circuito Que más o menos se te da bien Pues ¿Qué disquear? Que por ejemplo Las misiones encima no hay nivel de dificultad Las misiones es fijo Las misiones, como quien dice eso Las únicas opciones que existen Son las opciones de conducción Las opciones de juego desaparecen por completo Les da igual tu dificultad Y... Bueno, básicamente eso Les da exactamente igual la dificultad que pongas Perdón Wow Lo he intentado saludar Le fracajamos Hola gente ¿Ves capaz de adelantar o vas a chantarte? No vas a chantarte No Pero nada Ahí abrazando el interior No hay ningún problema de eso Voy muy sobrado respecto a ello ¿Ves por ejemplo? No he hecho los conos de esa curva Bueno, a ver No he hecho un montón de conos Pero Ya me entendéis No sé Es entretenido Es una tontería Pero bueno Aparte me gusta por eso Por el tema de jugar con las físicas ¡Hey! ¡Ah, es verdad! El juego se lo repone Ahora recuerdo A partir de cierto número lo repone Es una verdad No puedes tirarlos todos Hay un momento Que los conos Eso lo recolocan Vamos a intentar tirar estos Estos están en un lugar un poco complicado Y por cierto Me voy a colar Me voy a colar No Sin usar casi la dirección en esa curva Casi todo lo que habéis visto ahí Es por deslizamiento No estaba ni tocando No estaba tocando la dirección en absoluto Simplemente estaba regulando con el acelerador Intentando buscar Que hubiera un momento en el que traccionara La verdad es que por ejemplo Esto es algo bastante agradable en este juego El tema de avanzar un coche hacia una curva Y que Y simplemente girar con el acelerador Venga Por Dios Cuando me salen No siempre me salen Pero cuando me salen Por Dios No sé No sé Siempre es algo que Resulta muy agradable Este es mi tercer episodio hoy Creo que intentaré grabar 4 o 5 este miércoles Y luego pues no sé si descansar el jueves Y seguir el viernes O también meterme el jueves y viernes Esos 3 o 4 episodios Wow No ha sido lo ideal No siempre puedo ser perfecto A veces sí Wow La verdad hubiera sido precioso Pero la verdad He sido demasiado ambicioso He querido sacar el humo Blanco blanco De las De las ruedas No solo de las marcas Y no me ha salido Y no me ha salido bien Aquí también se puede derramar Creo Pero bueno Aquí sobre todo Lo que hace subir En el coche este Para esto ha sido Completamente estúpido Tercero creo que puedo terminar Cuarto Cuarto A ver si se os mete Algún cabrón Da igual Tercero Y como mínimo He conseguido pasármelo bien Que creo que eso cuenta No se ha querido realmente Pasármelo bien Ninguno Lo he conseguido Ya que se Estaba derrapando y tal 100% de destreza La falta de accidente Bueno He tenido un 1% Del año Pero es prácticamente Falta de accidente Sin muchísimo derrapaje Y Oh mira Ya podemos aquí Hacer la prueba Del 55MG Del E55MG 4x4 Creo que es Si ese es un policía La policía Que es eso Si quiero recordar Que era un E55MG Pero eso Que la gracia Era que era 4x4 Pues bueno Nos vemos ya Para el siguiente campeonato Ni recuerdo ¿Cuál es? ¿Semiprofesional o algo así? No tengo ni puta idea ¿Qué campeonato estoy? Sí, semiprofesional Y aparece Steve A ver ¿Qué coche lleva Steve? Bueno ¿Qué color de coche lleva Steve? Sheen es el verde oscuro Y Steve es azul cuarzo Pero los tops son rojo Verde oscuro Y azul cuarzo Ya fui Fijaos Yo solo queda ¿Cómo se llamaba? Este Tom Yo solo queda Tom No se da nada mal Así que nos vemos En el siguiente episodio Adiós